Bienvenidos de nuevo a Elten Ring Ahora me hace lado seguido Bienvenidos de nuevo 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 Ya ves que me golpea no puedo moverme Por lo cual la siguiente me da Igual me da igual Bueno, el otro cuando va a atacar Hermano, lo de la garra Ahora me metes por el culo, ¿vale? Bienvenidos de nuevo Toma por el culo, hijo de puta Hola, ala, ala, ala Aj плохora, ala, a mamarla Y me he quedado tan a gusto, picha Pues sí, señor Es que ni con dos la segunda fase, ¿eh? Que está... Estamos flipados, man Estamos flipados Ganó Anda, gilipollas Que nos vamos a ver la siguiente En el TRC, nos vamos a ver Y te voy a enseñar también mi primo ¿Para ti? No, la tomo por culo Dedo y rama de barrera Esto es la verdad que dárselo a alguien Pues que increíble, es más No, la tomo por culo ya, coño Esfera de mercade Ya, me da 50, mira, va Lo que me va a costar, cabrón Bueno Esta parte ya estaría Esto no sé por qué lo tengo aquí, pero bueno Este señor me tiene que decir algo Ah, entiendo Entonces, Nicola fue con el Lord of Blood, después de todo Eso es una buena inteligencia, de verdad Con ella, la última clave ha sido trabida a la luz Una de las últimas piezas de la mesa de la torre Ley de casualidad Es que ni me entiendes ¿Cuál era? Se queda de ley, ¿no? Vamos a regresar hasta recibir una serie de golpes No tengo intelecto Que ya esto para aquí Me encuentra cazando, eh Bola, aquí tenemos esto Esta de nivel 6 Directo al espacio y regreso el daño de sonido Cura parte de los peces propios y los aliados cercanos Estaba con una pequeña cantidad de PS Cura en gran medida a los peces propios Produce una onda de choque que empuja a los enemigos a la aleja Enciende momentáneo la llama de la mano Se sube con FED Roger Cura de IG Ah, espérate, que hay más tiendas Una onda de fera 1 De ghost talk y de granuja Era este que con una negación de daño físico durante un tiempo Va a comprar unos cuantos Ya que es Y no puede ser, tío Hay un montón que no puede ser Niño de la sangre, esto es de mal Por favor, señores La próxima vez te voy a morir Víctor No tiene ni capo, ¿no? Qué hijo de puta es Voy a sentarme otra vez a ver si lo de mi cerveza Ya no sé qué me falta, tío De todo el mundo O sea, sé de la zona que tengo que ir ahora, pero De las cosas que me faltan Ya no me hice nada Adiós La próxima vez Gracias por ver el video.